Hola, buenas tardes a todos. Soy la doctora Silvia Uriarte, médico alergólogo especialista en alergia del servicio de inmunoromotología del hospital Cayetano Heredia. El día de hoy voy a hablarles de anafilaxia. Adelante con la presentación. El objetivo de esta presentación es sobre todo enfatizar cuál es el correcto y adecuado tratamiento de la anafilaxia, así como conocer causas y valorar qué estamos haciendo adecuadamente en las urgencias o emergencias de nuestros centros de salud u hospitales. Empezaré diciendo que las referencias de esta presentación han sido las guías tanto americanas, la guía de la Organización Mundial de Alergia, como la guía galaxia, es una guía europea respecto a la guía de actuación de anafilaxia. Entonces, creo que vamos a continuar en la charla. Voy a recalcar los artículos, los principales artículos o literatura que las cuales se va a basar esta presentación y definir básicamente qué es una anafilaxia. Es una reacción exagerada de presensibilidad generalizada o sistémica grave que puede tener un desenlace fatal, amenaza la vida. Como yo les digo a los pacientes, los pacientes cuando tienen una anafilaxia, les pregunto si han tenido una sensación de muerte inminente y es lo que reflejan o resaltan la gran mayoría de pacientes, la sensación que ya estaban a punto de morirse, etcétera, etcétera, como lo expresan los pacientes. Respecto a la incidencia de la anafilaxia, se da entre un 13.2 a 30 personas por 100.000 personas al año. Es una patología bastante frecuente que muchas veces no sabemos identificar, no sabemos identificar la causa ni muchas veces damos el adecuado tratamiento. Tiene una mortalidad bastante elevada de un 0.05 a 2% total de todas las reacciones. La frecuencia abre mucho con la edad. Una serie canadiense podemos observar que la mayoría de episodios de anafilaxia se dan en grupos de adolescentes, niños menores de 17 años. Estas son las principales causas de anafilaxia si queremos englobar. Muchas veces sucede una anafilaxia y directamente se le etiqueta que es una alergia alimentaria o correctamente una alergia a un medicamento. Pero existen también muchos factores que no se implican, como la explicadora de insectos, que por lo general no se ve mucho en nuestro país, pero sí, en otros países sí, es una patología muy prevalente. Factores físicos en pacientes que tienen horticarias a frigores, como veremos en una tabla de desencadenantes, que tienen horticaria a frigores, es decir, horticaria por frío, pueden llegar a tener inclusive una anafilaxia, simplemente por factores externos, en este caso es el frío. También otros factores muy importantes, sobre todo en el medio sanitario es el látex. El látex puede dar una dermatitis de contacto alérgica por látex, como también puede llegar a dar una anafilaxia. Y mencionar que tenemos anafilaxias idiopáticas, es decir, que no sabemos la causa y realicemos cualquier tipo de estudio, prueba de alergia o no, resultados van a ser normales y negativos. Son anafilaxias idiopáticas. Podemos ver cómo en esta guía galaxia, hasta en alguna serie de pacientes de otros países, hasta un 22%, casi un 22% llegan a ser anafilaxias idiopáticas, que no se llegan a afiliar las causas. No dejando de lado que la mayor causa de anafilaxias es a causa de medicamentos o medios diagnósticos, como por ejemplo los contrastes yodados, los famosos contrastes yodados, que a día de hoy ya son no iónicos y de bajo peso molecular, y eso ha hecho que disminuyen el paso a los tipos de anafilaxia. También resaltar que depende de la serie de poblaciones de pacientes, también los alimentos son una causa importante de anafilaxia. ¿Ok? Luego, esta tabla me gustaría que mencionemos, que se quede, que es lo más importante de esta, uno de los ítems más importantes de esta charla, que las causas de anafilaxias no solamente son los medicamentos o los alimentos, como mencionaba, existen muchas causas y para empezar, los mecanismos de la anafilaxia van a variar. No solo son mecanismos alérgicos, es decir, la anafilaxia puede ser debido a mecanismos inmunológicos y mecanismos no inmunológicos. Dentro de los mecanismos inmunológicos tenemos dos brazos más, las causas mediadas por IgE y las no mediadas por IgE. No todo es mediado por IgE, como podemos observar, existen mecanismos inmunológicos que no están mediados a IgE, que se puede observar muchas veces con el uso de hierro. En pacientes que se les administra hierro endovenoso pueden tener una anafilaxia y no es un mecanismo mediado por IgE, pero sí es un mecanismo inmunológico más, no mediado por IgE. Y es lo que sucede habitualmente con los medios de contraste, el famoso contraste yodado es alérgico al contraste yodado, o sea, por ende es alérgico al marisco. Eso es un mito, por si acaso, mencionar que el que es alérgico al contraste yodado no tiene necesariamente por qué ser alérgico a los mariscos. Mariscos, mariscos, no existe asociación. Es un mito, es una leyenda. Pero ¿qué pasa con los medios de contraste? Pasan muchos factores, desde que hay alteración a nivel de complemento, de que los medios de contraste tienen una osmolaridad diferente a la osmolaridad que tenemos en sangre y de acuerdo a ese ingreso de la osmolaridad por bien novenosa es que se va a desencadenar diferentes tipos de mecanismos que van a llevar una anafilaxia. Pero es una reacción no mediada por IgE. También pasa muchas veces con los hemisomatores no esteroideos. En algún momento he podido haber una charla en la cual lo más habitual, la causa frecuente es que no son mecanismos alérgicos o no son mecanismos mediados por IgE. También existen mecanismos no inmunológicos como son los factores físicos que he mencionado. Presentes que tienen horticarias a frigores o horticarias por frío, al exponerse al frío, en un nuevo episodio, personas que entran al mar, al agua fría, pueden desencadenar y tener una anafilaxia. El alcohol también se comporta como un desencadenante y como un cofactor como veremos más adelante. Los medicamentos opioides. Los opioides son liberadores, son estimulantes de los mastocitos per se. Es decir, liberan histamina por propia cuenta, no por un mecanismo alérgico ni un mecanismo inmunológico. O sea, siempre tened en cuenta que los opioides nos pueden desencadenar anafilaxias que no son por mecanismo alérgico ni mucho menos por mecanismo inmunológico. O sea, y tener en cuenta que también las anafilaxias idiopáticas son bastante importantes a considerar, no las olvidemos. Que no todo es alergia, no toda anafilaxia es alérgica. Bueno, esto es un resumen que está en letra, que lo he podido hacer directamente aquí, en el cual me importa que reconozcan que para la anafilaxia existen dos tipos de mecanismos, como he mencionado, inmunológicos ni inmunológicos. Dentro de los inmunológicos están los mediados por IgE, en los cuales nos van a servir las pruebas de alergia, las pruebas que van a localizar o cuantificar, en el caso de la IgE específica, al alergia específicamente. La IgE total no sirve. No hay que pedirle al paciente IgE total en un episodio de anafilaxia. Que sospechemos que haya sido por alimentos o por medicamentos o por picaduras de insectos, que por lo general podemos asociar que sean por mediados por IgE. ¿Ok? O sea, en estos pacientes amerita hacer pruebas de alergia específicas, no IgE total. Y también de respecto al mecanismo inmunológico, también existen acá los no mediados por IgE, que vuelvo a repetir, los contrastes de olorado, las transfusiones de sangre, o administración de hierro, y en algunos casos las transfusiones por AINES, no son mediadas por IgE, por lo cual las pruebas de alergia no sirven. Y lo único que tenemos que hacer para eventos posteriores, en el caso de los contrastes o transfusiones, es premedicar al paciente. Existe una normativa, las academias, las sociedades de radiología ya tienen sus protocolos con respecto a los usos de contrastes ayudados, que lo que se realiza no es realizar pruebas de alergia, sino premedicación al paciente. Darle medicación a base de corticoides y antihistamínicos 13, 7 y 1 hora antes. Y lo que hace la premedicación no es evitar al 100% la reacción, simplemente lo que va a hacer es disminuir la intensidad y la posible reacción que se pueda dar. Entonces tenemos que localizarnos mucho que la anafilaxia no es todo IgE mediado, existen mecanismos inmunológicos no mediados por IgE, e inclusive también existen mecanismos no inmunológicos, en los cuales están implicados los opioides, ¿por qué? Porque estimulan a los mosocitos, como mencionado, al igual del ejercicio, el alcohol, frío y calor, también estimulan a los mosocitos que van a generar una liberación masiva de histamina y es lo que nos va a ocasionar el piso de anafilaxia. Entonces nuevamente mencionar que los inmunócteros, es decir, las picadoras de avispas y abejas que quieren dar predominantemente en adultos, respecto a los medicamentos, lo que vengo viendo y mi experiencia en el País Hospital de Calitana Heredia, en el Servicio de Inmunorrematología, es que el medicamento mayor consultado y que genera más sintomatología en nuestros pacientes, en nuestra población peruana, son los antiformatorios de nuestro IDEO, a diferencia de otras series en las cuales se ha podido observar que las penicilinas o los antibióticos betalactámicos son los que asocian más razones alérgicas. En nuestro caso, en nuestro país, las razones predominantes son debidas a AINES, a antiformatorios de nuestro IDEO, sin dejar de lado que existen otro tipo de fármacos o drogas que pueden generar anafilaxias. Los alimentos también son predominantemente en niños, sobre todo en niños, el alimento número uno que genera alergias alimentarias, la leche, en este caso también de anafilaxias, leche, huevos, frutos secos, pescados, y no olvidar que el ejercicio es un factor desencadenante como un cofactor y la causa idiopática. Entonces, como he mencionado la palabra cofactores, cofactores lo podríamos equivaler a factores de arriere. Aquí en esta tabla, que la Organización Mundial de Alergia en el 2015 hizo un posición paper, resumió todas las causas, todos los cofactores posibles. Está implicada la edad, están implicados enfermedades concomitantes, medicación, medicación concomitante u otros cofactores como, por ejemplo, el ejercicio, el estar simultáneamente teniendo una infección intercurrente, ya sea respiratoria, heridas abdominales, gas intestinal, la menstruación en las mujeres es un cofactor, el estrés es un cofactor, el famoso jet lag o tener disrupciones de sueño, de cambios horarios también es un cofactor, las medicaciones concomitantes también, el uso de beta de enérgicos también es un cofactor, el uso de alcohol, es decir, ¿qué significa? ¿qué significa cofactor? Cofactor es lo siguiente, para que me puedan entender. Un paciente tomó un ibuprofeno y se fue a su clase perfectamente sentado, no le pasó nada. En otra ocasión, este paciente tomó el ibuprofeno y a la media hora, a la hora, fue al gimnasio y realizó ejercicio. Este ejercicio le funcionó en el paciente como un cofactor y que posiblemente desarrolló una reacción alérgica, es decir, paciente que tomó el ibuprofeno sin ejercicio no le pasó nada. Y en otra ocasión, paciente que tomó el ibuprofeno y asocia ejercicio y le tuvo una anafilaxia, aquí el ejercicio se comportó como un cofactor. Si ese paciente hubiese tomado este ibuprofeno en condiciones normales, posiblemente no le pasase nada. Pero si el paciente estuvo con este cofactor de haber tomado alcohol, haber hecho ejercicio, o tal vez está con una infección intercurrente, o estar con el periodo menstrual, o estar en ese momento con un asma inestable que no esté controlado, estos momentos que he mencionado se comportan como cofactores, que posiblemente en condiciones normales al paciente no le sucediese nada. Entonces, está descrito que en pacientes que tienen alérgicos alimentos, que tienen un asma concomitante, la reacción posiblemente sea mucho más intensa o severa. Los criterios clínicos diagnósticos es muy importante tomarlo en cuenta, ¿por qué? Porque muchas veces me gusta un poco, me gusta la docencia e intervengo a los residentes de mi hospital y les pregunto, ¿qué es una anafilaxia para ti? ¿Qué síntomas te servirían a ti para que no se haga una anafilaxia? Muchas veces los médicos o residentes, o que estamos en el personal sanitario, refieren que si no le falta el aire, no es anafilaxia. Si no le baja la presión, no es anafilaxia. Para empezar, si estamos ante una anafilaxia y tenemos baja depresión, estamos ante un choque anafiláctico. ¿Y qué es anafilaxia? Anafilaxia es el compromiso de dos sistemas, es decir, de presencia, de sintomatología en dos sistemas, sea mucocutáneo, sistema respiratorio, sistema digestivo o sistema cardiovascular. Es decir, si un paciente tiene un angioma palpebral y tiene estornudos, tenemos el compromiso mucocutáneo y el compromiso respiratorio. Es decir, estamos ante un paciente que tiene una anafilaxia. No tenemos que esperar que al paciente le falte el aire, que tenga cianosis, es decir, que desature o que le bajen la presión para considerar el cuadro como una anafilaxia. Si tenemos un paciente que viene, desde luego, con síntomas cutáneos y baja depresión, posiblemente estamos ante una anafilaxia, desde luego, aunque habrán otras causas, pero tenemos que pensar que es una anafilaxia. Si tenemos un paciente que nos viene con ronchas y que le falta el aire, estamos ante una anafilaxia. Si bien tenemos un paciente que se le hinchó el ojo y tiene dificultad para respirar, estamos ante una anafilaxia. No esperemos que la anafilaxia progrese y que tenga un desenlace fatal. Debemos tratar a tiempo. Entonces, las guías, tanto en español y en inglés, las he traído aquí para mostrárselas y las cuales refiere claramente. La anafilaxia es muy probable cuando se cumple, lo voy a leer para que lo tengan en cuenta. Uno de los tres criterios siguientes. Es decir, que tenga un inicio agudo de minutos a horas y que tenga un compromiso cutáneo, que sea una urticaria, que sea un edema de labios, edema de lengua, edema de úvula, junto a, al menos uno de los dos que tengo, como les he mencionado, compromiso respiratorio, disnea, sibilante, disminución del sujo respiratorio, hipoxemia. No necesariamente tenemos que llegar a la hipoxemia para considerar anafilaxia. Vuelvo a insistir, un síntoma cutáneo que estamos hablando de un abón urticaria o de angioedema, más cualquier sintomatología respiratoria, ya sea tos, falta de aire, grueso en el pecho, estamos ante una anafilaxia. Y el otro criterio es que tengamos descenso de la presión arterial. Un síntoma cutáneo con descenso de la presión arterial, es muy probable que estemos ante una anafilaxia. Otro ítem, que sea una sintomatología de aparición rápida, minutos o algunas horas. Y volvemos aquí, dos o más, o sea, no estamos hablando de tres, aunque hayan dos síntomas, estamos hablando de una anafilaxia. Y que haya sido, y que se haya dado, que el paciente se haya expuesto a un alergeno, que se sospeche que el paciente tenga alergia. Es decir, afectación de piel de mucosa, volvemos a los síntomas cutáneos, compromiso respiratorio, sea nariz o bronquial, descenso de la presión arterial, síntomas caros intestinales. Si tenemos dos de esos compromisos, sea cutáneo o respiratorio, y el paciente ha estado expuesto ante un posible alergeno, desde luego estamos ante una anafilaxia que ha de ser tratada lo más rápido posible. En otro escenario, paciente que tenga una disminución de la presión y haya tomado un alergeno, es decir, un alergeno conocido por el paciente, es decir, que el paciente tenga alergia a ese alimento, o alimento o medicamento. Es decir, sabemos que el paciente es alérgico a los aines, sabemos que el niño es alérgico a la leche y directamente ha tenido algún contacto incidental directo o indirecto, indirecto a qué me refiero, a que el niño tiene alergia a la leche, la madre o el padre o el familiar tomó leche, le dio un beso al niño y el niño automáticamente le baja la presión, ¿ok? Y ese beso ha podido traspasar alergenos de la proteína de leche, ¿ok? Sobre todo se ve mucho en niños. Si ese niño le ha bajado la presión arterial y el descenso ha sido superior al 30% de la razón sistólica, y en el caso de adultos que haya tomado el medicamento que ya se sabe que es alérgico y que la presión le ha bajado hasta menor a 90, la presión arterial le está menor a 90, o ha tenido un descenso superior al 30% de la basal, estamos ante una anafilaxia. Son tres escenarios que quiero que enfaticemos. Resumen de esta tabla es dos síntomas, dos sistemas, perdón, comprometidos, estamos posiblemente ante una anafilaxia. Si estamos con esos dos síntomas y hemos tenido un alergeno potencialmente que genere síntomas de alergia, posiblemente estamos ante una anafilaxia. Y si tenemos un paciente que es alérgico, ya ha tenido contacto, ya ha tenido disminución de la presión arterial, también estamos ante un episodio de anafilaxia. Bueno, eso fue en español, ahora se los presento en inglés, gráficamente, donde también coincidimos, tanto las guías americanas como europeas, coinciden cuál es el diagnóstico correcto según los criterios clínicos de anafilaxia. Presencia de síntomas en dos sistemas. Estamos ante una anafilaxia. O sea, esto me gustaría que luego lo vean detenidamente y lo ubiquen. ¿Por qué? Porque insisto que muchas veces los pacientes llegan a la emergencia con edema de párpados, urticaria y con tos. No, no, vamos a ponerle corticoide antihistamínico, no hay necesidad de adrenalina. Cuando lo correcto y lo adecuado es instaurar de primero la adrenalina. Y el corticoide antihistamínico queda para un segundo plano, como mostraré más adelante. Entonces, no olvidemos que en los niños que tengamos sospecha de alergia alimentaria o que ya conocemos que verdaderamente el niño es alérgico o que el adulto es alérgico a algún medicamento y que se le ha administrado y le ha bajado la presión, estamos ante una anafilaxia. Si tenemos alteración de la presión, estamos ante un shock anafiláctico. ¿Ok? Bueno, recapacitar aquí y enfatizar cuáles son los síntomas cutáneos, respiratorios, aquí como les he mencionado, estornudos, picor de nariz, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, mencionar que estas guías también mencionan muy importante y enfatizamos y recalcar que no toda anafilaxia debe ni tiene síntomas cutáneos. El 10 al 20% de episodios de anafilaxia no tienen síntomas en la piel, así que no nos dejemos sorprender o no dejemos de diagnosticar ni mucho menos tratar una posible anafilaxia. La anafilaxia progresa rápidamente, no intensifica su severidad. Aquí no implica si es más o menos severa. Lo que implica es identificar y no esperar que esta anafilaxia progrese, porque como progrese rápidamente podríamos tener un desenlace fatal. El diagnóstico diferencial, existen otro tipo de causas que pueden llevar a una anafilaxia, desde luego. ¿Ok? Están tazos urticarios, muchas veces vemos que solamente tienen ronchas, o solamente tienen angiodema, desde luego ahí no estamos ante una anafilaxia, estamos simplemente en una urticaria y angiodema. La urticaria y el angiodema valen por un sistema, que es el mucocutáneo. No es mayor gravedad o menor gravedad, no. Edema o hinchazón de párpados, de labios, de manos, pies genitales, y abones, ronchas, valen por un sistema. Entonces también existen otros tipos de patologías que podrían enmascarar una anafilaxia. Por ejemplo, pacientes que vienen con crisis de pánico, sobre todo, que vienen, que les falta el aire, que tal vez se rozaron con la piel y tienen un dermografismo de base, y tienen la piel roja, y vienen con la tos, y que creemos, uy, es un compromiso cutáneo, es un uso respiratorio. No, también tenemos un diagnóstico diferencial, que lo podemos leer o tener en cuenta. Pero, dentro de todas estas patologías, la anafilaxia es una patología en la cual tenemos que tener la importancia, identificarla rápidamente y actuar rápidamente. Los minutos son muy importantes y van a marcar un antes y un después de una anafilaxia. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, la anafilaxia puede llegar a ser letal. Entonces, la pregunta es, en nuestros centros de salud, hospitales, clínicas, las personas o médicos que realizamos procedimientos y administramos medicación a los pacientes, ningún paciente y ninguna persona está libre de una reacción alérgica, que puede llegar a ser una anafilaxia y que puede tener una reacción alérgica fatal. En ningún lado estamos libres de esos síntomas. ¿Estamos preparados para tener una posible anafilaxia? ¿Tenemos en nuestros centros de salud o consultorios o tal, o hospitales, adrenalina, que es el tratamiento adecuado de anafilaxia? ¿La tenemos? ¿No la tenemos? ¿Cómo la aplicamos? ¿La aplicamos ocultar, intramuscular? Pues, estos ítems que vemos acá son los medicamentos y material que deberíamos tener necesarios para actuar y tratar una anafilaxia. Bueno, los americanos, como todos sabemos, son extremadamente sofisticados, implican mucho el tema de los seguros y las demandas, pues, ellos están extremadamente preparados en sus centros hospitalarios o hospitales, que básicamente necesitan, tienen, completen toda esta lista o ítems. Nuestra realidad posiblemente, desde luego, es diferente, pero una adrenalina que le vale al estado peruano menos de un sol, es inadmisible que no la podamos tener en el centro de salud u hospitales. Entonces, vamos a hacer mucho hincapié en el tratamiento. Si yo hago una encuesta de todos los que me están oyendo en este momento, como muchas veces hago cuando doy esta charla, es quiero saber, cuando llega un paciente con anafilaxia, o que creemos que está pasando una anafilaxia, que administramos de primera línea, de primera línea. Estoy segura que la gran mayoría de personas la adrenalina no la van a poner, a menos que el paciente no esté xenótico, esté, por ende, desaturando, que no esté hipotenso, o que, entre comillas, que no esté tan mal. Las palabras que les transmito son palabras que posiblemente, posiblemente, en mi formación, cuando fui interna o externa en este hospital, pude haberla aplicado, pero ya con los conocimientos que tengo al día de hoy, desde luego, no se me pasa por la cabeza, en un tratamiento de anafilaxia, poner los medicamentos de segunda línea, que es lo que veo, vengo viendo, los pacientes referidos con anafilaxias, que el primer tratamiento de entrada al paciente es administrarle un corticoide antihistamínico. Pues, en esta charla, me gustaría que se lleven a casa que el tratamiento no es el corticoide, ni mucho menos el antihistamínico. El tratamiento de una anafilaxia, lo dicen todas las guías a nivel internacional, el primer tratamiento y la primera línea, la prioridad, es el uso de la adrenalina o epinefrina en el sistema americano. Adrenalina en vía intramuscular, no subcutáneo. Yo sé que les estoy rompiendo mitos, tanto ustedes como muchas enfermeras que han aprendido que la adrenalina se aplica subcutáneamente, pues no. Ya les explicaré el por qué se aplica de vía intramuscular. Y estas guías, estas imágenes que les estoy mostrando son guías totalmente actualizadas a día de hoy, tanto en todas las academias, sociedades de alergia a nivel mundial. El tratamiento de primera línea ante una anafilaxia, en el cual estamos comprometiendo dos sistemas, vuelvo a repetir, estornudos y urticaria, anafilaxia, angioidema y falta de aire, anafilaxia. El tratamiento ahí no es esperar a ver cómo vamos, vamos a esperar media hora, a ver si no mejora, le pongo la adrenalina. En algún momento personalmente tuve una mala experiencia con mi padre que tuvo una anafilaxia por metabisol y directamente en esa edad, en ese tiempo yo tenía hace más de 20 años, el médico que lo trató nos dio una frase en la cual nos dijo yo no trabajo con adrenalina. ¿Qué es eso? Si estuviéramos en una consulta o un hospital de Estados Unidos donde las demandas son las que priman, desde luego bajo ningún concepto ningún médico se atrevería a no colocar la adrenalina. Lo primero que van a hacer es colocar la adrenalina. En segunda instancia van a venir los medicamentos de segunda línea, que dependiendo de la sintomatología de los pacientes, si son sintomatología respiratoria, que está con un bloco espasmo, tendrá que usar un beta-2 agonista, si tiene además síntomas cutáneos tendrá que aplicarse un antihistamínico, si tiene síntomas nasales se tendrá que aplicar un antihistamínico, si tiene síntomas de enferma se tendrá que poner un antihistamínico y el corticoide es lo último que deberíamos pensar, porque a día de hoy no se sabe para qué nos ayuda un corticoide de primera línea aplicándolo. Lo que hace el corticoide es evitar, se cree, se cree, se sospecha que evita la reacción bifásica. ¿Por qué? Porque las anafilaxias una vez instauradas y controladas tienen una una curva bifásica, es decir, en las próximas 24 horas existe la posibilidad que esta reacción se vuelva a repetir y no podemos predecir si esa repetición de reacción puede ser leve, moderada o severa, o sea, o cuál sería el desenlace. Entonces, recalcar que el tratamiento de primera línea en anafilaxia es adrenalina de 0.01 miligramas por kilo, sobre todo se ve en niños y en adultos sobre todo dependiendo también del peso se puede llegar con el de 0.3 a 0.5 miligramos. ¿Ok? Y que esta dosis de adrenalina puede ser repetida cada 5 minutos si no hay mejoría. Tres veces se puede repetir y si a pesar de eso no mejoramos llamamos a UCI que ellos aplicarán y darán el manejo posiblemente de adrenalina endovenosa. No, mi sugerencia es que no nos metemos a poner adrenalina endovenosa en un centro de salud o en una emergencia normal. Eso lo dejamos para la UCI. Entonces, aquí les coloco un algoritmo de actuación un poquito más gráfico en el cual un paciente que tiene una anafilaxia lo primero lo que siempre debemos hacer ante todo paciente y no lo podemos olvidar es el ABC que hemos aprendido. El ABC es lo primero. Dentro de ese ABC lo que nos va a seguir la prioridad vuelvo a insistir y a recalcar adrenalina intramuscular lo ideal o más correcto es en el muslo. Si no tenemos acceso al muslo también en el brazo si son personas delgadas si son personas que tienen sobrepeso o obesidad desde luego jamás pongamos en el brazo sino en glúteo. ¿Ok? Entonces como podemos ver en esta tabla lo secundario son las diferentes va a estabilizar la vía aérea hacer colocar vías de acceso endovenoso colocar suero salino el salbutamol si necesario el antihistamínico la clorfenamina endovenosa o el corticoide no es lo primero el antihistamínico y el corticoide no son lo primero la prioridad y lo primero la primera línea a aplicar en una anafilaxia no me voy a cansar de repetirlo es la adrenalina y luego ya vendrán los restos de medidas que tengamos que actuar si desde luego estamos administrando en este momento un medicamento y que posiblemente sea sospechoso que se haya una anafilaxia tenemos que detener esa administración y un paciente que lleva una anafilaxia tiene y debe ser necesariamente estar en observación médica mínimo de 6 a 8 horas siempre y ya mencionar más adelante otras cosas más que podamos dar también es importante que pacientes que tienen un diagnóstico de alergia alimentaria se sugiere que los pacientes porten los lapiceros de adrenalina autoinyectable es decir tenemos existe disponibilidad existe de que los pacientes puedan portar esas adrenalinas en países en los cuales las tareas alimentarias están cada vez son más prevalentes tanto los niños desde que están en el colegio llevan en su mochila la profesora y la madre en el bolso adrenalinas autoinyectables entonces ese es un resumen ya a lo muy americano muy norteamericano en el cual volvemos a volvemos a coincidir en lo mismo de la guía en español o europea reconocer la la anafilaxia identificar que los síntomas vuelvo a insistir dos sistemas comprometidos es anafilaxia estamos ante una anafilaxia siempre el ABC y que nos deja primero seguido al ABC esto es una réplica de un autoinyector de adrenalina que muchas veces los pacientes les dan la anafilaxia estando en casa estando en el centro comercial estando donde podamos estar en lugares públicos que no son o en casa domiciliarios que no es el hospital estos pacientes se ven beneficiados muchas veces de usar su adrenalina autoinyectable porque se le aplican directamente en el muslo y eso nos quita de lado que ya se soluciona el problema no el paciente obligatoriamente tiene que ir a emergencia a pesar de que se haya aplicado la adrenalina y a pesar de que haya mejorado por qué porque menciono que el paciente tiene que estar monitorizado entonces vuelvo a insistir que aquí la adrenalina sigue siendo y será el primer tratamiento de elección luego si el paciente necesita oxígeno se aplicará oxígeno si tenemos que buscar vía venosa si va a pasar sueroterapia sueroterapia será secundaria seguido a la adrenalina si tenemos que hacer otro tipo de maniobra será seguido a la adrenalina la adrenalina es el primer tratamiento de la anafilaxia entonces acá volvemos nuevamente a repasar el manejo básico de la anafilaxia el uso de la adrenalina si este manejo es si el paciente está en casa qué hacer tiene que pedir ayuda tiene que aplicarse la adrenalina en la cara anterolateral del muslo siempre la dosis que se le haya prescrito y luego acudir a emergencia y todo el manejo que se pueda dar en emergencia pero siempre lo primero es la adrenalina intramuscular aquí les dejo aquí las dosis sugeridas de la medicación que se va a aplicar la adrenalina en esta convalencia emocional 0.01 miligramos por kilo si hay necesidad de suero y la infusión endovenosa dejarla siempre para UCI no nos atrabemos si no tenemos manejo de UCI no nos arriesguemos a aplicarla ¿por qué? porque una adrenalina endovenosa puede generar una arritma cardíaca puede generar su dilación auricular y que no todos estamos capacitados a poder manejarla en pacientes que por A o B tengan alguna contraindicación de adrenalina también existe está indicado usar el glucagón o sea no olvidemos que para la adrenalina tampoco muchos pacientes tenemos el miedo en pacientes cardiópatas pacientes que están beta bloqueados en los cuales la adrenalina el efecto es menor el glucagón es una alternativa y luego las siguientes drogas vasoactivas si se necesitan o de acuerdo si hay necesidad o no entonces la adrenalina es muy buena se les ha presentado como la panacea lo mejor para la anafilaxia desde luego que sí pero también tiene efectos adversos ¿ok? aquí les resumo los efectos terapéuticos sobre todo ¿qué efecto tiene la adrenalina? aumenta la vasoconstricción la resistencia vascular periférica disminuye el edema mucosa tiene un efecto inotrópico conotrópico positivo incrementa la broncodilatación por eso es que muy utilizado en las pacientes que tienen se nebuliza muchas veces podrán haber oído nebulización de adrenalina la nebulización de adrenalina por si acaso no va a tratar la anafilaxia y también es muy importante porque la adrenalina tiene un efecto que tiene una estabiliza la membrana de los mastocitos y los y los vasófitos por tanto disminuye la liberación de mediadores de inflamación tanto en vasocitos como vasófitos eso es un efecto muy importante que tiene la adrenalina por eso en alguna charla han podido oír que yo he mencionado pacientes que tienen urticaria la urticaria se da por liberación de histamina porque los mastocitos están estimulados la adrenalina puede la adrenalina estabiliza la membrana de los mastocitos pero también tiene cosas malas que el paciente cuando está con el efecto de la adrenalina va a tener palpitaciones temblores nerviosismo puede tener náuseas puede tener mareos palidez temblor y como les he mencionado que es raro pero puede generar también arribo ventriculares u otro tipo de efectos adversos que aquí los dejo mencionados entonces mencionar nuevamente cómo actúa también volver a insistir que la adrenalina sistémica por así decirlo también como les mencionaba incrementa la broncohidratación es decir disminuye los sibilantes en los pacientes que tienen síntomas bronquiales y el por qué razones por qué la ruta de la adrenalina intramuscular se prefiere al lado de la subcutánea vamos a ver lo que necesitamos en una anafilaxia es ahorrar tiempo necesitamos tiempo ser muy rápidos actuar de forma inmediata por eso es que en otros países cuando los pacientes ingieren el alimento que les está generando que ya saben que es alérgico y están con anafilaxia son portadores de adrenalina automáticamente ellos en su domicilio previo a entrenamiento y lo demás se administran se autoadministran la adrenalina se la pinchan y luego van al centro de salud yo sé que es verdad que aquí no contamos con el dispositivo desgraciadamente es bastante caro en otros países sobre todo en Estados Unidos tiene un costo muy elevado pero en todos los casos podríamos adiestrar a los padres que en el momento de ese episodio el paciente está muy nervioso se siente muy mal como para abrir una ampolla de adrenalina y autoinyectársela con una jerica eso es lo que hacemos en el hospital pero se podría adiestrar al paciente y todo eso entonces lo que queremos es un efecto rápido y la adrenalina tiene un efecto vasodilatador en músculo esquelético entonces el músculo esquelético está muy bien vascularizado y después de la aplicación o inyección intramuscular de la adrenalina en los músculos que en este caso va a ser el músculo vasto de la pierna del muslo a la región antilateral media la absorción es mucho más rápida a diferencia de la vía subcutánea lo que queremos es un efecto sistémico inmediato lo más rápido posible como nos hemos mencionado hace un momento si una adrenalina no mejora al paciente en 5 minutos es decir el paciente está inteorando es necesario a los 5 minutos aplicar una segunda dosis y si no mejora a los 5 minutos una tercera dosis de adrenalina y siempre intramuscular entonces lo que necesitamos es actuar de manera inmediata el músculo lo que nos facilita es un acceso vascular inmediato la vía subcutánea no nos brinda el acceso vascular entonces al estar el músculo es una de las zonas más ocularizadas que tenemos por lo tanto el tiempo de acción de la adrenalina va a ser inmediata va a ser rapidísima entonces ese es el motivo por eso aquí mencionan esta frase cuando existen pacientes que tienen un arresto respiratorio que cada 5 minutos se podrán administrar entonces es importante cambiar el chip tanto en médicos como en enfermería que la administración de la adrenalina es intramuscular no subcutánea como lo hemos podido aprender en algún momento bueno un poquito más mencionar el porqué de la adrenalina intramuscular vuelvo a insistir la vía intramuscular es la vía de elección para administrar la adrenalina en el tratamiento inicial de una anafilaxia el mejor sitio de analización en la cara antralateral del muslo puede repetirse cada 5 o 15 minutos de acuerdo a la refractariedad de los síntomas un síndrome coronario puede aparecer inclusive previo durante el episodio de una anafilaxia también puede haber un infarto dentro de una anafilaxia pero que se da muchas veces antes de usar la adrenalina no culpemos a la adrenalina del infarto y la adrenalina no está contraindicada siempre a pacientes cardiópatas con coronariopatías o a pacientes mayores sin un citar siempre a valorar el riesgo y beneficio en cardiópatas entonces es verdad por qué se tema la adrenalina en personas adultas o ancianas o personas con patologías cardíacas porque es verdad que los efectos adversos pueden ser mayores en pacientes ancianos patologías asociadas la hipertensión pero en sí como lo pongo aquí en letras rojas no existen contraindicaciones absolutas en el uso de adrenalina y es el tratamiento de lesión en situación de anafilaxia y luego si nos ponemos a hablar los efectos que hacen los corticoides el corticoide para crear efecto para empezar ingresa a nuestro organismo por una vía sistémica está paseando en la sangre y todo lo que tenga que actuar llega a la célula tiene que atravesar la pared celular tiene que encontrar en el núcleo su receptor una vez unido su núcleo va a transmitir señales para poder ingresar tiene que ingresar al núcleo de la célula ingresar al material al ADN ARN y es cuando va a ser el switch de la transcripción o sea va a haber una implicancia ya de ADN ARN o sea a nivel genético tiene que activar genes para que recién se produzcan todas las sustancias antiinflamatorias entonces pensemos cuánto tiempo tarda en que el gluco corticoide atraviesa la membrana celular se encuentra el receptor haga la transmisión pase al núcleo llegue a hacer su efecto tenga una alteración genética y produzca factores inflamatorios eso demora horas en la anafilaxia no podemos esperar horas para tratarla necesitamos minutos para tratar la anafilaxia el inicio de acción de un corticoide demora muchas horas es decir el mito que llega el paciente con anafilaxia pone su exametasona el corticoide sistémico de elección ese corticoide no está actuando en la anafilaxia vuelvo a insistir no actúa el antihistamínico sí ayuda ¿por qué? porque ayuda a nivel de los receptores de histamina no tiene que atravesar la célula no tiene que pasar a unirse a un receptor en la citoplasma no tiene que pasar el núcleo no, sí actúa es verdad que sí actúa mucho más rápido ayuda ayuda a la sintomatología pero como hemos visto es un tratamiento de segunda línea y el corticoide lo que hace es lo que se ha propuesto como mencionamos acá lo que se ha propuesto es que previene una reacción bifásica en las próximas 24 horas como les he mencionado bueno es decir corticoide antihistamínico segunda línea primera línea adrenalina aquí lo puedo decir al igual que los broncodilatadores cada uno tiene su indicación como les he mencionado beta-2-alénérgico broncodilatadores beta-2-sí si tenemos síntomas broncoespasmos antihistamínicos si tenemos síntomas cutáneos o nasales corticoideores no son útiles para sintomatología aguda en ese momento no va a actuar en minutos ni en una hora va a actuar en muchas horas el tiempo de acción es lento y lo que previene es una reacción bifásica como mencionaba existen otro tipo de medicamentos cuando no que en el caso del glucólogo es indicado de pacientes que están usando beta-bloqueantes que pueden ser resistentes al tratamiento con adrenalina en cardiópatas en los cuales la adrenalina puede conllevar riesgo como he mencionado tenemos que hacer un análisis de riesgo-beneficio en pacientes que tienen una bradicare prolongada se tiene que indicar a atropina bueno esto ya es un manejo que tenemos que se da muchas veces en emergencia y respecto al alta hospitalaria el paciente que tiene una filaxia y está en el hospital obligatoriamente dejarlo 6 a 8 horas en observación pacientes a los cuales no les podemos dar el alta pacientes en quienes que ya tiene un antecedente que el paciente puede hacer una reacción bifásica en la próxima 24 horas lo debemos dejar con nosotros en el hospital pacientes que estén en áreas de difícil acceso es decir un paciente que vive a 2 horas del hospital no lo podemos dejar de alta porque en esas 2 horas podemos perder pacientes y hacer una reacción bifásica pacientes que tienen un asma grave que no está estabilizado que es un asma grave no controlado debemos dejarlo en el hospital pacientes que tienen reacciones al contacto sospechemos que el contacto con el alimento o medicamento pueda continuar debemos dejarlo en el hospital reacciones que sucedan en horas tardías de la noche las madrugadas son fatales para muchos pacientes muchas veces que no se da la atención adecuada no se da el especialista adecuado etcétera etcétera todos los pacientes que están en estas categorías deberíamos dejarlos hospitalizados hasta por lo menos al día siguiente siempre dar al paciente lo correcto es darle un informe de alta para que lo que lleve a su médico centro de salud o que lo tenga con él para una posible consulta en el hospital toda la filaxia vuelvo a decir aquí toda la filaxia debe ser obligatoriamente derivada de la consulta de alergología o de alergia como lo querramos llamar ok y en este informe de alta detallar los síntomas que ha habido en este tipo de reacción entonces siempre siempre al paciente darle los signos de alarma si al paciente le decimos si vuelve a atender nuevamente con plan uso respiratorio es un síntoma de que el paciente debe volver inmediatamente a emergencia si ha tenido cambios en el tono de voz si tiene dificultades en el habla o pasar la voz son signos de alarma que hacen que el paciente deba necesariamente volver a la emergencia ok y aquí un ítem más para recalcar en ejemplo un método de acción si no mejora una filaxia después de 5 minutos de administrar la adrenalina se debe aplicar una segunda dosis lo que mencionaba los aplicadores de los lapiceros como lo podemos llamar o autoinyectores de adrenalina aquí les muestro una imagen que son dispositivos que vienen con adrenalina precargada las cuales como podemos observar se pone en la cara anterior lateral del muslo que el propio paciente se la coloca atraviesa la ropa no hay motivo porque retirar la ropa directamente porque lo que necesitamos aquí es ganar tiempo y aplicar la adrenalina autoinyectable esta adrenalina autoinyectable simplemente es coger el lapicero presionar cuando tenga que presionar se presiona ni siquiera hay que hacer fuerza a la hora de presionar se atraviesa la ropa se presiona y se mantiene allí 10 segundos una vez que ha pasado los 10 segundos se retira y lo correcto es acudir al hospital al centro de salud hay pacientes que necesitan indicaciones de portar dos porque muchas veces ya han tenido una anafilaxia y con una adrenalina no han causado un problema necesitan dos existen aquí podemos ver las indicaciones para prescribir la prescripción de adrenalina pacientes que han tenido anafilaxias por alimentos anafilaxias por ejercicios los pacientes que tienen anafilaxias idiopáticas necesariamente tienen que tener una adrenalina autoinyectable o tener una adrenalina aprender a manejarlo rústicamente por así decirlo de abrir la ampolla y aplicarlo con una jeringa que pueda llegar a muslo ok entonces aquí les dejo las indicaciones para prescribir una adrenalina yo sé que esto no es nuestra realidad de hoy porque no lo tenemos espero que muy pronto la tengamos que nuestro sistema sanitario permita tenerla porque tenemos muchos pacientes que tienen anafilaxias y que no se benefician de este dispositivo que salva vidas entonces también existe hay consenso de expertos de anafilaxia en los cuales indican cuando el paciente debe llevar dos lapiceros de adrenalina como les he mencionado entonces no olvidemos que la anafilaxia deberíamos tener pacientes muchas veces que llegan a un hospital a una emergencia por una fractura de algún hueso y el paciente es alérgico a ibuprofeno o a determinado aine llega aquí con una fractura se le administra el medicamento sin que el paciente desde luego no ha podido dar la información y se le administra el medicamento y generamos una anafilaxia en el paciente eso se ve muy a menudo entonces es recomendable que el paciente que tenga alguna alergia o anafilaxia haya tenido anafilaxia lleve consigo un síntoma algo de un documento de identificación que le identifique que ha tenido una anafilaxia hasta el medicamento lo mismo en nuestro país lo más prevalente respecto a la alergia es alergia a mariscos y respecto a los mariscos alergia a los langostinos entonces pacientes que tienen alergia a los langostinos es sugerente que sepan administrarse la adrenalina o lo ideal es que lleven consigo la adrenalina autoayectable ¿por qué? porque lamentablemente en nuestro país no tenemos una conciencia de la alergia alimentaria y los restaurantes en el restaurante en el chifa por algo de decirlo el chifa el mismo chaufa de mariscos que sirvieron con ese mismo cucharón sirve en el chaufa de pollo y esas mínimas clases o contactos indirectos son capaces de desencadenar una anafilaxia en pacientes altamente sensibles bueno respecto a los análisis de laboratorio muchos pacientes tienen una anafilaxia y al final les piden una sarta de análisis en sangre vamos a ver la IgE total les mencioné que no sirve si estamos ante un centro de alta complejidad la triptasa basal sí nos sirve testar la triptasa basal en las primeras 15 a 2 horas sí nos sirve porque la triptasa habitualmente se va a disparar porque es una es una enzima del que es un mediador que se libera por los mastocitos al estimular los mastocitos liberamos la triptasa la histamina no es muy sensible solamente la podemos pasar a los 15 minutos o primera hora del inicio de los síntomas es más costosa pero si en algunos centros de establecimiento de salud tenemos disponible la triptasa basal la triptasa que sí nos ayudaría a diagnosticar se usa medicina forense pacientes que mueren y no se sabe la causa muchas veces se toman la moda y se la triptasa se analizan posteriormente y se ve que el paciente tuvo un disparo de triptasa ese paciente posiblemente murió de una anafilasa entonces en países desarrollados podemos contar que en los colegios los profesores están entrenados ante un protocolo de actuación ante una posible razón alérgica en la escuela los niños que comen ya tengan contactos directos e indirectos ¿por qué lo digo? porque hace poco murió un niño en Inglaterra que tuvo o tenía un episodio de bullying los amiguitos de colegio sabían que el niño tenía alergia al huevo pues directamente un día algún niño dispado llevó un huevo se lo arrojó le cayó el huevo en la piel el niño le dio una anafilaxia y lamentablemente murió y también se han dado casos de niños que los padres están consumiendo maní el niño tiene alergia al maní el padre el niño no come el maní el padre le da un beso en el cual previamente ha comido maní el niño le dio una anafilaxia le dio una anafilaxia y puede morir así que muchas gracias por su atención yo les dejo la presentación y estoy atenta a las preguntas que me puedan hacer como he mencionado finalmente esta presentación les he mencionado que no existe un análisis de sangre al alcance rápido que nos diga si estamos ante una anafilaxia o no lo digo en nuestra realidad lo indicado para conocer y sospechar una anafilaxia es solicitar una triptasa la triptasa como vuelvo a decir la muestra ha de ser tomada en los primeros 15 a dos horas pasadas las dos horas la triptasa ya cayó y el análisis no es una técnica que hagamos un resultado inmediatamente la anafilaxia lo que necesitamos es tiempo actuar rápidamente porque la anafilaxia puede progresar y nos encontramos ante un desenlace fatal esperemos que no entonces no nos sirve un hemograma no nos sirve un evaluar los eosinófilos en sangre no nos sirve absolutamente en anafilaxia en una anafilaxia no se disparan los eosinófilos si los eosinófilos salen altos en un paciente que está causando una anafilaxia es porque esos eosinófilos ya salen altos previamente no por la anafilaxia la anafilaxia no dispara los eosinófilos ni mucho menos incrementan la IGI total la IGI total no es útil en una anafilaxia un hemograma no es útil en una anafilaxia un perfil hepático no es útil en una anafilaxia no existe ningún análisis de sangre que nos pueda ayudar en los centros de salud de nuestro país si nos puede ayudar una triptasa la cual será valorada al día siguiente o a los días cuando tengamos el resultado en los países donde se realiza yo trabajo en un centro en una clínica en la cual la triptasa es derivada para que se hagan una idea tenemos aquí la máquina para triptasa la realizan en España o sea la muestra viaja a España para cuantificar la triptasa entonces no tenemos un análisis de sangre a nuestra mano que nos pueda decir que estamos o no estamos en una anafilaxia o hemos pasado una anafilaxia lo que sí nos ayuda es la triptasa si contamos con ese análisis sí los test de intradermorreacción no están recomendados y no se deben hacer bajo ningún concepto en ningún centro de salud consulta hospital clínica las intradermorreacción solamente las vamos a realizar los alergólogos porque ante una emergencia en un cuarto de emergencia lo que queremos es más manos todos hemos trabajado en algún momento hemos hecho guardias en emergencia lo que necesitamos es rapidez más personas que alguien nos ayude porque no nos damos abastos entonces una enfermera o un médico no va a tener el tiempo ni la capacidad para generar intradermorreacción de medicamentos que lo correcto es hacer intradermorreacción a diferentes diluciones es decir yo tengo el metamisol como ha preguntado no voy a abrir metamisol sacar la jeringa e inyectarla no ¿por qué? porque eso posiblemente la respuesta que estemos observando que sea positiva sea por un efecto irritativo no un efecto por un mecanismo alérgico si existen alérgicos al metamisol si se pueden hacer pruebas de intradermorreacción pero esas pruebas de intradermorreacción se inician con diluciones para que se hagan una idea al 1.000 1.000 1.100 1.10 y 1.1 si yo tengo si me atrevo a hacer en una emergencia una intradermorreacción y veo que el paciente le sale entre comillas positivo estoy en la obligación de probar esa intradermorreacción ese mismo medicamento esa misma aplicación en 10 controles sanos si en los 10 controles sanos esa prueba es negativa quiere decir que si es válido entonces por lo tanto en un cuarto de emergencia ninguna consulta tenemos el tiempo ni la paciencia necesaria para realizar esas pruebas cutáneas además las pruebas intradermorreacción de medicamentos no están estandarizadas en ninguna parte del mundo las únicas pruebas estandarizadas para hacer intradermorreacción son las pruebas de penicilina esas pruebas si están estandarizadas y son unos kits que contienen determinantes mayores determinantes menores de los penicilinas o betolactánicos entonces las pruebas de intradermorreacción no las recomiendo no se deben hacer porque lamentablemente muchas veces las hacemos sale o las consideramos positivos y es un efecto irritativo y prescindimos de administrar ese medicamento al paciente y si estamos hablando de antibióticos seguramente incrementemos el escalón y demos un medicamento de mayor potencia o sea no deberíamos hacerlas no está indicado hacer una prueba de intradermorreacción si el paciente no ha tenido una historia de reacción adversa al medicamento se puede y se debe administrar el medicamento no se debe administrar cuando el paciente nos diga yo soy alérgico a tal medicamento legalmente si el paciente nos está informando que tiene una alérgica a tal medicamento no nos atrevemos no nos deberíamos atrever a colocarlo porque lo que prima es lo que dice el paciente a menos que sea valorado por un alergólogo y que el alergólogo indique de que bajo la historia que está con el paciente es posible administrar como les he mencionado la anofilaxia es el compromiso de dos sistemas estamos hablando de sistemas mucocutáneos o sea piel mucosas estamos hablando respiratorio basal bronquial estamos hablando conjuntival que hay alagrimeo picor de ojos estamos hablando de un compromiso gastrointestinal diarreas vómitos cólicos abdominales he tenido algunos pacientes con anofilaxia que simplemente bueno simplemente no perdón por la palabra han tenido urticaria generalizada y cólico abdominal eso es una anofilaxia lo observé en una paciente a la cual yo le había administrado inmunoterapia con gato es decir le administré extracto alergénico de gato a lo cual ella era alérgica y empezó con una urticaria y con cólico de una estaba ante una anofilaxia es decir había que tratar de esa anofilaxia se administró la adrenalina y los síntomas calmaron desde luego en minutos si yo espero el efecto del corticoide o del antihistamílico o para el corticoide tendría que esperar horas para el antihistamílico posiblemente en una hora o media hora pero con la adrenalina sí se ve el efecto y así también como hay síntomas con los intestinales también afecta síntomas cardiovasculares estamos hablando de infarto desde luego disminución de la presión arterial desde luego ahí ya estamos hablando de un shock anafiláctico y sí el experto que puede llevar a un paro cardíaco también respecto al loxocericismo lamentablemente no es motivo de la charla pero sí el loxocericismo ocasionado por ahí esa picadura una anafilaxia el tratamiento de la anafilaxia sigue siendo el mismo no va a variar el tratamiento de la anafilaxia ya sea por picaduras de abejas de avispas por ingerir un alimento que posiblemente sea o genera alergia o un medicamento que somos alérgicos o administrar medios de contraste que vuelvo a insistir que no es un mecanismo mediado por IGE por lo cual las pruebas no nos sirven o administración de transfusiones o hierro uso de opioides que no son mecanismos inmunológicos todos conllevan a anafilaxia el tratamiento sigue siendo el mismo el tratamiento lo primero es adrenalina lo siguiente ya las medidas acceso a vía venosa oxígeno si es precisa cumplir las medidas y en segunda línea el antihistamínico y lo que menos nos va a ayudar es el corticoide que menos nos ayude ese corticoide en el momento agudo pero el corticoide si nos ayuda para disminuir una posible reacción bifásica en el angioedema no si solamente tenemos si compromiso mucocutáneo es manejo de urticaria y o angioedema muchas veces el angioedema es asociado a urticaria o viceversa en el caso de los pacientes que tienen reacciones a AINES aquí en el país se ve mucho el preciente más predominante el 90% de reacciones de hipersensibilidad a AINES es angioedema bipalpebral o unipalpebral es lo más frecuente el tratamiento va a ser a base de antihistamínicos y de una dosis única de un corticoide como menciono para evitar la reacción una posible reacción bifásica más no en el caso de la angioedema no nos ayuda no lo indicaba no la adrenalina es verdad que como he mencionado en el caso de los pacientes que tienen urticaria que el paciente llega el día lunes con la urticaria le ponemos el antihistamínicos la medicación que consideramos necesaria el día martes vuelve nuevamente con la urticaria y el miércoles nuevamente porque posiblemente está en una urticaria idiopática y si es menor a 6 semanas sea una urticaria aguda no habría mayor que hacer ni mucho menos hasta pedir ningún tipo de análisis de sangre no hay necesidad en esos pacientes en la experiencia la medicina basal de evidencia es si administramos un cachito de adrenalina ayudamos en la estabilización de la membrana de los mastocitos y esa urticaria posiblemente remite mejor tratamiento ambulatorio ideal luego la anofilaxia luego la anofilaxia que el paciente se haya en el caso ideal que se haya administrado la adrenalina necesariamente y obligatoriamente ha de ir a un hospital en el cual ha de estar por lo menos unas 6 horas en observación necesariamente hospital y clínica lo que tengamos más cercano y obligatoriamente o sea esto es una medida que incluso debería ser una normativa legal un paciente con anofilaxia no lo podemos dejar ahí andando tiene que estar en observación necesariamente es eso pacientes que sobre todo hay un mito que se bueno es un mito que si es real en realidad pero mencionar niños con alergia al huevo se les va a poner las vacunas que algunas vacunas han sido incubadas en enviones de pollo y todo eso y que desde luego las albúminas de huevo están presentes es posible que alguna vacuna esté contaminada etcétera etcétera y esta vacuna se administra en un niño que tiene alergia al huevo es posible que si el niño tiene una alta sensibilidad al huevo desarrolle una reacción alérgica a esta vacuna pero no es en sí al compuesto de la vacuna sino ya sea a los adyuvantes que tiene esta vacuna y que posiblemente ya estén contaminados con huevo entonces este paciente no significa que ya no se puede poner esa vacuna si se tiene que repetir si se puede poner la vacuna pero esa vacuna debe ser aplicada en un centro de alta complejidad desde luego en un centro de salud lamentablemente no tenemos alta complejidad tenemos en contra el tráfico que si solicitamos una ambulancia no llegamos del centro de salud al hospital el tráfico nos disminuye aquí nos disminuye fortalezas entonces lo adecuado es que este paciente sea remitido a una próxima aplicación si la necesita en un centro de alta complejidad en la cual se pueda dar un posible un rápido e instaurar un rápido y adecuado manejo de una posible anafilaxia y si eso se complica y que tenga el paciente que estar tenero cerca a una UCI no la podemos descartar siempre entonces el manejo así sea en un centro de salud o tal el manejo siempre debe ser el mismo en este caso en un centro de salud si el niño tiene una reacción a la vacuna se tiene que aplicar obligatoriamente obligatoriamente la adrenalina entonces si el niño ha tenido un antecedente de una reacción anafiláctica ante una aplicación de la vacuna desde luego en el centro de salud mi recomendación es no volverla a aplicar se bajó ningún concepto aplicarla porque así porque por general en el centro de salud no está abastecido si tenemos cercano un hospital una UCI cerca no la tenemos entonces mi sugerencia es derivar a aplicar ese tipo de vacunas en un hospital grande que tengamos alta complejidad manejo manejo inmediato de anafilaxi con una UCI cercana respecto al tiempo de cuando colocaba una vacuna vamos a ver una anafilaxia no es una broma no es un chiste no es una reacción leve no es un síntoma de leve intensidad una anafilaxia es un compromiso sistémico de todo el cuerpo en el cual si ustedes hacen un encuesto a sus pacientes que han tenido anafilaxia una vez que han apicolado la adrenalina una vez que han pasado las 6 horas de obstrucción una vez que se han ido de alta le hacen un feedback de la información cómo estuvo las próximas 24 horas que se fue alta o las 48 horas la respuesta es estuve cansado me sentí desganado agotado porque la anafilaxia genera sintomatología a posteriori hay muchos pacientes que describen siento que este ha recibido una golpiza que me han fallado por todo el cuerpo etcétera etcétera o sea el paciente se siente desgastado hemos tenido una reacción severa anafilaxia es una reacción severa y que puede llegar a ser letal entonces al haber al paciente al verlo expuesto a una posible alergén o si no es alergén o un cofactor o desencadenante de anafilaxia el paciente debe evitar todos esos factores por lo menos tranquilamente unas varias semanas tres, cuatro semanas vamos a ver supongamos en el caso que yo soy alergóloga yo expongo a mis pacientes a provocaciones orales controladas a medicamentos muchas veces desencadenamos anafilaxia a nuestros pacientes no le puedo hacer una prueba de alergia en una provocación oral o administrar un medicamento que no estoy estudiando no le puedo administrar al día siguiente ni a la semana tendría que dejarle por lo menos un mes al paciente de latencia para administrar en el caso de anafilaxia no es que tenga implicancia o no con una vacuna entiendo que se están refiriendo a vacuna de inmunización si la vacuna no tuvo nada que ver con esta posibilidad anafilaxia la vacuna tranquilamente yo esperaría una semana que el paciente esté normalizado más estable y poder administrarlo respecto al antihistamínico al antihistamínico no lo mencioné pero en el algoritmo diagnóstico menciona claramente el antihistamínico lo correcto es usarlo tres días a posteriori a tres días a posteriori en mi experiencia personal a mis pacientes con anafilaxia automáticamente o les pongo una dosis intramuscular de corticoide o les doy una dosis vía oral ya sea de premizona dosis única en mi experiencia personal el no indicar corticoides a casa no me ha variado en absoluto el paciente tiene una evolución favorable clínicamente estupenda entonces lo que dicen las guías para evitar es máximo exagerando 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 vuelvo a insistir tres días de corticoide alta que no son necesarios vuelvo a insistir el corticoide es necesario el día de la reacción para evitar una reacción bifásica las próximas 24 horas el antihistamínico se debe ser pautado a máximo tres días más y si por A o B porque muchos padres en el caso de los niños se ven no se quedan contentos con la medicación muchas veces lo sabrán los pediatras tratamos al niño no al niño en sí sino tratamos la ansiedad de los padres respecto al antihistamínico de elección el antihistamínico de elección que actúa más rápido en el caso de nuestro medio que lo disponemos tal que disponemos en nuestro centro de salud es la cetiricina la cetiricina de 10 miligramos que sepan que pueden llegar a administrarla hasta 4 veces al día son antihistamínicos modernos entre comillas pero ya del siglo anterior por así decirlo a día de hoy tenemos antihistamínicos modernos que nos evitan los efectos adversos que daban los antihistamínicos anteriores que son la formolencia u otro tipo de efectos es el caso de la fexofenadina bilastina también la bilastina es un antihistamínico el cual no hay que hacer un ajuste hepático ni renal son antihistamínicos modernos que la tendencia es a prescribir esos antihistamínicos de segunda incluso fexofenadina bilastina se podría considerar como una tercera generación la clorofenamina es un antihistamínico excelente muy bueno de primera elección de hace más de un siglo pero lamentablemente genera muchos efectos adversos mucha somnolencia y además lo más importante su efecto de acción se va en 4 horas actúa en solo 4 horas y luego nos quedamos desprotegidos del efecto antihistamínico entonces mi recomendación lamentablemente es el único antihistamínico que disponemos en día endovenosa e intramuscular pero por vía oral yo personalmente tengo muy relevada la clorofenamina y la gran mayoría de los ergólogos no prescribimos la clorofenamina después de una reacción alérgica o anafiláctica prescribimos un antihistamínico de segunda generación que nos puede brindar hasta una cobertura de 24 horas de efecto antihistamínico que muchas veces si no funciona 24 horas hay que dejarlo cada 12 o cada 8 o cada 6 horas o sea con plena libertad pueden prescribir un antihistamínico de segunda generación hasta 4 veces al día que eso se suele dejar relegado para pacientes con urticaria crónica idiopática en el caso de estos pacientes con una o dos pasillas al día más que suficiente el tratamiento para niños y adultos es el mismo es el mismo no se varía en el caso de un niño podríamos plantearnos sexofenadina cuando llegue la bilacina pediátrica la bilacina pediátrica en medicina menor dosis o cetiricina en jarabe respecto si comparamos levocetiricina cetiricina loratadina el de loratadina la cetiricina es el que actúa mucho más rápido desde luego cuando somos premedicación los pacientes lo indicado es usar cetiricina bueno espero haberlos haber compartido conocimientos y que queden muy claros esos datos y sirva en su práctica médica clínica habitual muchas gracias por la atención hasta luego gobierno del perú el perú primero